La llegada de un avión, no sabemos si corresponde efectivamente al Air Force One o al que tú señalabas como el avión gemelo y que tiene un aterrizaje distinto, más alejado para que sea el avión presidencial el protagónico. Recordemos quiénes van a recibir al presidente Obama y qué va a pasar ahí en la loza de la FAT. Ya, al presidente Obama lo va a recibir una comitiva que es bastante pequeña. Va a estar el canciller, Alfredo Moreno, va a estar el embajador de Estados Unidos en Chile, Alejandro Wolf, va a estar, como ya veíamos, el alcalde de Santiago y ahí vemos cómo comienza entonces a aterrizar el Air Force One. Estamos viendo ahí el avión que comienza a posarse en la pista de aterrizaje. A las 13 con 10 minutos aterriza entonces el avión presidencial estadounidense, Monse. Así es, ahí el avión se va a dar una vuelta, ya aterrizado y va a darse una vuelta hasta que llegue entonces frente a nuestras cámaras para que podamos ver al presidente descendiendo del avión en conjunto con su familia. Y como yo te decía, entonces esta comitiva de recepción es el canciller, es el embajador, es el alcalde de Santiago y es entonces el jefe aéreo de esta zona a quien conversábamos hace minutos atrás respecto a toda esta operación y al honor que significa para él estar presidiendo esta comitiva. 24 cadetes de la escuela de aviación lo recibirán en una ceremonia muy sobria, un toque de trompeta y ahí inmediatamente entonces la familia Obama subiría a los vehículos que se tienen preparados, estas dos limosinas, a esta cápsula de seguridad para dirigirse hacia el centro de Santiago, al Palacio de la Moneda. Ya aterrizado en nuestro país entonces el avión que trae a la familia Obama. Es una visita bastante breve, una visita de 20 a 21 horas en la que el presidente Obama va a tener una reunión bilateral con el presidente Sebastián Piñera, va a tener también un encuentro con los expresidentes de la concertación y mientras esperamos que el avión se pose como para que los miembros de la familia Obama descienda, podemos comentar justamente con Emilio Echeire este gesto que se le hace a los presidentes anteriores y lo que podemos esperar de la conversación entre el presidente Obama y el presidente Piñera. Carlos, como tú dices, yo creo que hay dos elementos en la visita del presidente Obama. La relación bilateral con Chile, que sin duda es importante, y dentro de ello creo que Estados Unidos y el presidente Obama y también el gobierno del presidente Piñera valoran la transición chilena. Y la transición chilena ha sido un ejemplo en el mundo y es importante que quienes han sido actores de la transición tengan su rol, y eso habla bien de Chile. Lo segundo, creo que la visita a Chile tiene un carácter también de cara a América Latina y eso es sumamente relevante, porque desde Chile el mensaje a América Latina es por algo, por algo lo hace en Chile, y lo podemos profundizar después, pero creo que porque Chile es no el mejor amigo, ni el socio privilegiado, ni el hegemónico, pero es aquel que hace las cosas bien. El más Mateo, podríamos decir. No digamos, yo no sé, a veces es Mateo y no le va bien. Yo creo que Chile, hay Mateos que se sacan mala nota. Chile, yo creo que además de pensar bien, estudia y aplica. Porque si no aplicara, los índices no le serían, el 7 no se los sacaría. Y además porque tiene la voluntad de compartir eso que le va bien. No quiere dejárselo para sí. No es el guatón copión, ni es el que se quiere dejar para él el conocimiento, ni el 7. Está claro que en América Latina hay un camino que a todos los países de América podría irle bien y hay muchos encaminados en el mismo sentido. Y por eso hay expectativa en el discurso que va a hacer Barack Obama esta tarde en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el llamado discurso de las Américas. Mientras vemos en la parte izquierda de la pantalla el momento en que el Air Force One aterriza, aterrizó a las 13 horas con 10 minutos. Mientras esperamos que finalice esa maniobra, conversamos con Jorge Valdés, experto en seguridad, que está también junto con nosotros. ¿Qué podemos decir de este avión que es tan famoso, Jorge? A ver, este es un monstruo. Realmente corresponde a este avión de alguna forma. La capacidad, lo que tiene adentro, tiene oficina, dormitorio. Tiene algo muy importante y muy moderno que puedo decir. Yo te quería hacer una consulta a la Monserrat. ¿Qué pasa con el espacio aéreo? ¿El espacio aéreo está restringido para vuelos comerciales en este momento? Porque ya pasamos a nivel 1, ya en máximo de seguridad. ¿Monserrat? No sé si la Monserrat nos está escuchando a esta hora, Monserrat. Sí, Carola, estoy aquí justamente. Estaba viendo cuál es el lugar donde está llegando la comitiva. Hay que decir que además, obviamente, está el jefe de protocolo, James Sinclair, y también el embajador de Chile en Estados Unidos, Arturo Fernanduá, también es parte de esta comitiva. Hay algunas esposas de los miembros de la comitiva que van a recibir al presidente Obama. Se decía que desde el minuto que aterrizaba hasta que nuevamente aparecía en la loza en la cual nosotros estamos, iban a pasar cuatro minutos. Han pasado más de cuatro minutos, pero la verdad es que debemos estar muy prontos para ver entonces cómo comienza a asomarse el Air Force One aquí en la loza de aterrizaje. Sí, Carola. No sé si tú sabes, tiene la información de lo que ocurre con el espacio aéreo, que era una pregunta que hacía Jorge Valdés mientras vemos la imagen en vivo del avión Air Force One, entonces, que continúa maniobrando allí en la loza de la FAT. ¿Se abrió ya? Sí, yo he preguntado eso y la verdad es que las informaciones son distintas. Hay quienes señalan que esto no habría perjudicado en nada a los vuelos comerciales, hay otros dicen que están todavía F-16 resguardando el espacio aéreo. Sin embargo, la confirmación de esa información me es difícil en este momento porque todo el personal de la FAT está en la loza de aterrizaje porque ya faltarían poquitos minutos entonces para que comience a asomarse el avión. Pero esa es una información que vamos a confirmar en unos minutitos más. Perfecto. La llegada entonces, el momento exacto en que el presidente Barack Obama llega a nuestro país en el avión de los Estados Unidos. Jorge Valdés, un avión que ha sido además protagonista de varias películas y series, ¿no? Y un avión que en la fantasía guarda tantos secretos, aunque también debe ser bastante real eso. Sí, efectivamente. Hay buenas películas sobre este avión. Incluso hay una película donde el actor como presidente está siendo secuestrado en el mismo avión en el aire. Huye en una cápsula muy especial y eso es fantasía de Hollywood. Pero creo que este avión reúne bastantes características de seguridad. Tiene contacto directo con el Pentágono, con la CIA, con el vicepresidente de Estados Unidos. Recordemos que nosotros que el presidente de Estados Unidos constantemente en la limusina está en contacto con su país. Está recibiendo informaciones de sus asesores e incluso la situación que está viviendo en Libia. Claro, y es lo que nos comentaba Daniel Matamala. Viene con un equipo absolutamente dedicado, Juan Emilio, a estar siempre informándose y tomando decisiones respecto de eso. Y nos explicaba también General Arriegada que hoy en día las decisiones se pueden tomar de manera remota, ¿no? Además el Departamento de Estado está full en eso. Por supuesto lo tiene el presidente de Estados Unidos y lo tiene quien les corresponde llevar este tipo de decisiones. Tengo entendido que viene el principal asesor de seguridad del presidente Obama. Y nadie podría creer de otra manera que un presidente de Estados Unidos puede viajar sin estar conectado segundo a segundo con los acontecimientos. Porque estaba la idea de que quizás tenía que partir Barack Obama en medio de esta decisión. Por eso le decía que una de las cosas relevantes de que las cosas suceden normalmente es que él puede mantener una agenda de estas características y simultáneamente monitorear lo que se llama el mando por negación. Él seguramente está recibiendo todo lo que pasa. Y si hay algo que tiene que objetarlo para, con todo el complejo sistema de asesores. Y eso es normal. Pero el tema de mantener el viaje a América Latina creo que es de suma importancia. Ahora comentábamos... Sí, Monse, te escuchamos. Carola, estamos ya viendo claramente al avión que trae a la familia Obama que comienza entonces a acercarse hacia la pista en la cual estamos todos y en la cual va a descender en este momento protocolo. La gente de Cancillería están, la verdad, haciendo todo con tal exactitud, midiendo pasos donde cada uno de ellos debe estar a la espera entonces de instalar la escalera y de que comience a descender la familia Obama. Este avión que vamos a verlo ahí claramente en imágenes. Y ahora, Carola, voy a empezar a no poder escucharte porque se acerca el avión. Pero dentro de las historias también sabrosas del Air Force One, este es un avión que fue comprado y que fue fabricado durante los gobiernos de Ronald Reagan. Y también se dice que el diseño anterior es de Jackie Kennedy, el diseño de la pintura del Air Force One que fue reproducida también en este avión que estamos viendo ahora en las imágenes. ¿Con quién te puedo escuchar, Carola? Si quieres hacer cualquier pregunta. Sí, vemos, Monse, entonces, como el avión ya toma su posición definitiva y tú ya lo decías, baja la familia Obama y en una ceremonia muy breve que tiene un toque de trompeta, se les saluda y parten raudos en esta cápsula de seguridad hacia el centro de Santiago. Un avión espectacular que también hemos comentado tiene que servirle como oficina al presidente que vive dejando, ¿no? Ahora es lo que hacía la Montserrat. Sí, el comentario de Kennedy. Yo creo que aquí hay una unión también del presidente Obama, no solamente en el color que mencionábamos hace rato, un dato anecdótico, pero también la comparación de la iniciativa que hizo Kennedy con las Américas y lo que podría hacer Obama. En ese sentido, yo creo que no son comparables en lo absoluto. La otra tenía un fuerte componente de apoyo económico con una América bastante baja, pobre, sin esperanza. Creo que los que pretenden que sea una nueva alianza de esas características se equivocan. Y estos van a ser anuncios mucho menos rimbombantes, pero de una relación diferente. Y esa relación diferente ya es una relación que se dice de iguales, que nunca va a ser de iguales, pero que tiene componentes de una América Latina que valoremos lo que ha transitado desde ese tiempo a esta. Y descartemos que hay una iniciativa de carácter asistencial en ese sentido para pasar a una iniciativa de mucho mayor tipo de integración de sociedad. Y el otro cambio es que creo que va a mezclar lo multilateral con lo bilateral. Perfecto. Y ya seguiremos conversando de eso mientras vemos cómo se acerca la escalera, Monse. No sé si ahora que ha disminuido un poco el ruido nos puedes escuchar. Así es. Carola, escucho perfectamente. La verdad es que ya está frente a nosotros y llama muchísimo la atención. Este es un avión absolutamente impecable. Brilla por todos lados. El tema, yo les decía, del mantenimiento de este avión es casi una obra de arte, porque la verdad es que se preocupa muchísimo de que siempre esté, pero en óptimas condiciones. Y aquí se ve, es un avión de alguna manera que simboliza el poder norteamericano. Y es por eso que es un avión tan famoso. Y ahí estamos viendo de verdad en toda su expresión lo que es esta fama mundial del avión que traslada al presidente de los Estados Unidos. En este momento ya comienza a acercarse la escalera y se abre la puerta, la escotilla, en la cual bajaría entonces el presidente Barack Obama. Hace minutos atrás se volvió a medir esta escalera para que justamente calce perfecto y se pueda instalar bien y puedan bajar los miembros de la familia Obama. En la otra escalera ya están bajando personas que son parte de su staff, de esas cerca de 70 personas que viajan al interior del Air Force One, porque el resto de la gente, 140 personas entre prensa y otro miembro del staff, vienen en otro avión. Perfecto, Monse. Y tú contabas que reciben al presidente Barack Obama, el canciller Alfredo Moreno, también estará el embajador de Estados Unidos en Chile, Alejandro Wolf, el alcalde de Santiago, Pablo Salaquet, el jefe de protocolo del gobierno chileno y también Arturo Fernanduá, que es embajador de Chile en Estados Unidos. Esa ceremonia o este saludo es bastante breve, ¿no? Así que es un momento breve y, Carol, estamos viendo en las imágenes como las primeras personas que descienden del avión es parte de su staff, pero principalmente los que vienen aquí en el Air Force One, es gente de los servicios secretos, el aparato de seguridad más cercano al presidente Obama, y ellos entonces se van instalando estratégicamente en distintos puntos de la loza de aterrizaje. Comienza ya a desplazarse, estamos viendo en este momento la camioneta que lleva la alfombra que va a ser desplegada para la recepción del presidente Barack Obama, mientras atrás brilla, y no lo digo exagerada, de verdad, brilla de manera impresionante este impecable avión presidencial. Ya vemos cómo empiezan a desplegarse las limusinas ahí en la loza del grupo 10 de la FATS, van a ser seis limusinas las que participen de esta llamada cápsula de seguridad que...